En la primera pelea entre Alex Polizzi contra Gustavo Trujillo, el cubano empezaba derribando al estadounidense, ya que es un peleador especializado en la lucha, pero Polizzi también dominaba el suelo y al final vencía al cubano asesino, con una sumisión y ahora tiene 8 victorias, y en el caso del cubano pues está empezando en las MMA, ya que se daba solo 5 peleas y era su debut en la compañía, así que que no baje la guardia. Segunda pelea, Marina Mocnaquina se enfrenta a la número 8 de la división del peso gallo Amanda Bell, en donde la rusa era muy superior en la lucha pero que también daba buenos golpes, obviamente al ser una peleadora de sambo que es su estilo principal de pelea, buscaba más el combate en el suelo, haciendo que ganara por decisión unánime y con esta victoria podría avanzar en el top 10 de la división, ya que no estaba ranqueada. Lucas Brennan vence por sumisión al debutante Matt Eskibiki, en el primer round, luego de hacer un intento de derribo que aprovechó el joven de 21 años para mantener un anaconda choke por unos segundos y complicarle los intentos de salida que hacía Matt. Con esto lleva 5 victorias así que ojo con este peleador que es joven y puede dar cosas interesantes en el peso pluma. El veterano Bobby King vence por decisión dividida a Nick Newell, en una pelea que Nick siempre buscaba los derribos y los lograba pero no podía hacer una sumisión, en donde más ha ganado peleas. Y en el caso de King era más común la pelea a pie, en donde era mejor que su rival y con esto Newell lleva 4 derrotas a nivel profesional. Justin González vence por decisión dividida a T1 Claxton en una pelea muy cerrada en donde González era mejor striker y Claxton en la lucha. Al final gana a González que no ha perdido en su carrera profesional y lleva 12 victorias. Kyle Kruchman vence a Levan Chokeli por decisión unánime en una pelea en donde el estadounidense daba dotes de lucha en cada momento que podía. Era muy fácil que Kruchman derribara a su rival y ahora tiene 7 victorias y en el caso de Chokeli tendría su primera derrota como profesional. Mark Lemminger vence por knockout técnico a Demarquez Jackson en una pelea que era caracterizada por la lucha de ambos peleadores ya que decidían llevar a la pelea en el suelo. En donde Lemminger daba golpes para ganar puntos que lo podrían ayudar a una victoria. Pero en el segundo round cuando faltaba un minuto con 30 segundos el referee Dan Miragliota detuvo el combate y con esto Lemminger rompe una racha negativa de dos derrotas. Aaron Pico vence por su misión a Aiden Lee en una pelea que pasó mucho tiempo en el suelo en donde Pico estuvo a punto de someter a Lee en el primer round, pero no lo consiguió. No fue hasta el tercer round en donde Pico pudo demostrar que el poder seguir siendo paciente en el suelo tenía sus ventajas y con esta victoria le ayuda a seguir en el ranking. Jason Jackson vence a Paul Daly por decisión unánime en una pelea en donde el inglés se vio ocupacado por la lucha de Jackson. Hay que recordar que Daly es un peleador que busca hacer la pelea a pie pero que cuando la pelea es en el suelo se ve vulnerable, como lo fue con su pelea con Josh Koscheck en donde hasta lo sacaron de la UFC por ese golpe que le dio, en donde al parecer seguirá siendo una persona no grata para la UFC y para Dana White. Pero pues bueno, con esta victoria el jamaiquino sigue siendo de las primeras posiciones del ranking en el peso welter y pues a ver si se da una pelea contra Michael Venom Page, ya que es un buen peleador de lucha pero pues Page es un buen kickboxer también. Ahora vamos con la pelea del campeonato, Douglas Lima contra Jaroslav Amosov, una pelea en donde el ucraniano dominaba con la lucha y derribaba de manera sencilla al brasileño que se veía incómodo en los rounds. Además de ser más joven y estar invicto podemos decir que es un peleador que le puede ayudar a la división del peso welter ya que si no mal recuerdo tiene unas 24 peleas ganadas y ninguna perdida. Así que bueno, victoria del ucraniano que estuvo a punto de perder debido a un intento de sumisión que el brasileño en el último asalto intentó, si no mal recuerdo fue como a los 30 segundos, pero al final no ayudó. Así que pues esto sería todo, suscríbete al canal si les gustan las MMA, sígueme en las redes sociales, se los dejo los enlaces en la descripción. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire.